¿Qué tal amigos? Espero que estén súper bien, el día de hoy vamos a hacer algo sumamente espectacular Yo sé que a muchos de ustedes les va a recordar la infancia Primero vamos a ir a hacer compras con mi hermano David, así que amigos nos vemos allá Salve, socias encantadas ¿De qué tamaños tiene? Te puedo mandar una poca ¿En qué tamaño nomás habla? ¿En qué precio están? $75 y $1.50 $5 de $1.50 y $10 de $75 Creo que necesitamos comprar ese papelito que viene en la parte ¿Periódico? Sí, periódico y lasitas, eso se hace nada más de una Y después aquí vamos a meter las cosas dulces o algunas sorpresas también para los niños Juguetes, ya vamos a ver por a poco Normalmente mi mami me contaba de que usaba algo así en estas vasijas de barro O ellos encantados, nosotros le conocemos para trasladar agua de una vertiente hasta la casa Compra realizada con éxito Ahora solo necesitamos comprar las cosas o los premios que van a ir dentro de esta vasita Al principio le estaba diciendo que no compremos estas cosas aún porque vamos a estar así Como ahorita, hecho bulto Mejor hacer una compra de una sola vez para ya no estar volviendo Estoy andando chiqueando que tengo que comprar A ver, ¿qué compro? ¿Qué compro para mi super mini market? ¡Ya! Esto no vimos, ¿no es cierto? Sí ¿Qué es? Es chicle Ah, ¿ha sido chicle? No Va a podrir los dientes a los niños Va a ser otro gasto más para nosotros llevarle al dentista Sí, no es cierto Sí ¿Nada de trululú? Llevemos un trululú Esas galletas Esas galletas Sí Primera compra Llevemos un trululú Para tenerla en casa Sí Mira, mira por aquí hay barriletes Que cuesta 1.90 Así que vamos a llevar Sí Sí ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! Sí ¿Este es cuánto? ¿Cuántos viene? Tres ¿Este? Llevamos diez ¿Este? No, seis nomás A ver No, un paquete de cuatro Dos, cuatro, cinco ¿Este te deja? ¡Ay, ve! ¡Llévate nomás! ¡Este también! Aquí viene polvito ¡Ah! ¿Los niños se emocionan con esto, no es cierto? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! Sí, 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 sí ¡Ah, ya! Entonces, ¿qué más compramos? Lo que podríamos llevar otra cosa es Una caja de chocolate ¿No has visto? Mira, en la parte de acá atrás ¡Ah! ¡Galak! ¡Sí, sí, sí! ¿En qué precio está? No hay precio ¡Este! Este es más chiquito, no va a alcanzar 5.925 el tubito ¿Este? ¿Sí? ¿Este nomás? Una docena de paletas ¡Bien unido! ¡Ah! ¡Lleva, lleva! Creo que ya hemos comprado a la mayor parte ¡Inusita! Mira Aquí está ¿Y algo más? ¿No me da cuenta? No Es que ya es fin de mes ¿Qué es fin de mes? Toca bañar Ya hicimos la compra del año ¿Ya se va a romper? ¿Qué? ¿Las doyces encantadas? ¿No entiendes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Velez! ¡No, no, no! Ya vamos a tomar un taxi Solo vamos a comprar Una cosa más que nos falta Y nada más Es todo Y nos vamos a casa ¿Sí o qué? Y más nada Y más nada Todas las compras que realizamos El día de hoy Están en estas ollas encantadas Para este juego Les tengo a todos mis sobrinos ¿Quieren jugar a las ollas encantadas? ¡Sí! ¡Sí, migos! ¡Sí, migos! Verán que aquí hay premios sorpresas Y muy buenos A ver, ¿por quién empezamos? Yo Yo Ok, por la Jamie primero A ver Está padre pues bonito Ahí sí ya Ahí sí, a ver Ahora sí te voy a dar 10 vueltas Uno Dos Tres Ocho Nueve Y diez Toma Ya A ver, ahí sí, no sé Busca, ¿dónde crees que esté? Adelante Adelante, adelante Camina Ven, ven Un poco más Dale un paso más Dos pasos, dos pasos Sigue la voz de David Un poquito más Alza otra vez No te rindas Tienes que le das rápido No, acá No, no, no En este recto En este recto Ahí Ahí dale Ahí dale Guau Qué bestia Casito me llega a mí Guau Ay Ya está Casito, Casito Casito Toma, te falta Dale Haz un poco más el palo Ya rompiste Ya rompiste Toda es tuya Todo es tuyo Coge todo lo que puedas Todo lo que puedas Ayúdenle, ayúdenle Antes de nada Vele ¿Dónde están las huellas encantadas? ¿Ya lo viste bien? Sí Ahí va Ya Cinco Yo sé que no es mote Pero la yapa Seis Ya, toma A ver, te voy a Ahí sí Dale Hace un poco más el palo Alza Dale, dale Ahí está Pégale 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 Dale Dale Esa es Es Creo que está buscando la cabeza del José Dale Dale, hábalo ahí Pégale Buena Qué rico Dale 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 Ya me te avanzo A ver A ver A ver A ver A ver A quién le dio casito A mí Al pasé también ¿Serio? A mí también A él Lás Yo estaba buscando A ustedes O no sé Ocho Nueve Diez Toma Ya Ahí A ti Derecha 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 Ahí Eso Para arriba Ahí Solo falta un toque Vamos ¿Qué nomás tiene? A ver Abrele A ver ¿Qué nomás tiene? A mi hermano No le gustan los dulces ¿Qué? 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 Coge todos los dulces Que te ganaste A ver ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora? Ángel ¿Y ahora de Ángel? Aún no ¿Qué pena Nathan Perce Diste los 100 dólares Que estaban Esta vez Encantado Ángel Mirarás bien En dónde Estaba ¿Ves que ya Algunas ochas Están rotas? Y te vamos a guiar Según mano izquierda Mano derecha Nacerse Ahí el David Te va a ayudar ¿Cuántas vueltas Quieres darte? ¿Diez? Ya Doce 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 Cuñapas Cuñapas Nueve Diez Ahí 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 Dale Dale Vuelta No Nosotras No Nosotras Todos los dos manos Ya mismo Ya mismo Camilla No 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 Date la vuelta No 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 Esa Ahí Esa Yo Yo mismo Oh Creo que Ese palo Estaba Podrido Ya No Cierto Podridazo Por la humedad Dale Mi cabello Dale Ángeli Dale Vas bien Tres pasos a mi izquierda Tres pasos a mi izquierda Tres pasos a mi A tu derecha Oh 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 Ya Ya Dos ¿Qué pasó? Rompió dos No Sale uno Sí Rompió dos 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 Tres Cuatro Cinco Ya Ahí 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 Oh Oh Casito Falta 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 Estás cerquita Ay Ya le topaste Eso Dale Golpea Golpea Dale Eso Dale Dale Es que el viento No le deja Dale Tienes que ganarle al viento Estás compitiendo Contra el viento Uy Falta un poco más Dale Dale Ay Falta un poquito más Dale 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 Ahí 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 Ya le dio Buena Lo lograste Le dije Agarra tus dulces No Dejale que le acoja Agarra tus dulces Eso alcanzó a dolía Ya me dolió estar la mano A ver Liam A ver Liam Es tu turno Ahora si El si Y viene con sus superpoderes Dale 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 Ahí está tú Ábrele Miquito A ver Dejale Que coge Dejale Todo es tuyo Llévate Coge con las dos manos Todo Espero que les haya gustado Muchísimo este video Todo fue por el Día de los niños Espero que lo hayan disfrutado También ustedes Y Feliz día del niño Aunque ha chastado Chao Chao Siempre nos atrasamos Nos vemos en la próxima ocasión Adiós Chau ¡Suscríbete al canal!